Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá desde República Argentina estoy mandando esta entrevista que me está colaborando el escritor Fernando Castaño, que pertenece al colectivo ASIC, del que soy directora. Soy María Eugenia Soria Grelet, escritora. Como dije antes, directora de ASIC. Estamos acá recibiendo la entrevista al vicepresidente de la Feria Virtual del Libro y de la Confederación Internacional del Libro. Muchísimas gracias por estar presentes, Alan y Fernando. Adelante, amigo. Buen día, Alan. Es un privilegio poder conocer al creador de la Feria Virtual del Libro de Perú con una idea maravillosa, ya que el mundo se conecta íntimamente, podemos decir, con Internet y explotarlo. Internet para el libro, para la cultura, es genial. Es darle el mejor uso. Así que te vamos a hacer unas cuatro preguntas en estos 15 minutos. Alan, ¿cómo nace la Feria Virtual del Libro? Buenos días, ¿cómo está? Bueno, la Feria Virtual del Libro nace en el año 2020 a raíz de la pandemia cuando emitimos la primera edición de la Feria Virtual del Libro Perú, una idea con la que hicimos nuestro socio César Salvatierra y quien les habla. una idea para apoyar a diferentes autores y artistas y dar oportunidad para que puedan tener una plataforma y oportunidad de poder mostrarse hacia el mundo. Qué impresionante. Hablaron un poco de la primera Feria Virtual del Libro en Portugal. Es esta que se hace, ¿no es cierto? Hoy en día. Sí, es la primera vez que realizamos en Portugal la primera Feria Virtual del Libro de Portugal en la que estamos congregando sobre todo a diferentes escritores, artistas, especialmente en este país para que puedan ser parte de nuestro evento y bueno, aparte de todos los colectivos culturales que están trabajando y colaborando con nosotros a nivel internacional. Sí, hay muchos gestores culturales que nos llevan a esto. Eugenia, por un lado, Zayda, después conozco otras más de Latinoamérica. ¿Existe la posibilidad de ferias presenciales, además de las virtuales, Alan? Sí, estamos trabajando para poder organizar ferias presenciales en algunos países. Estamos teniendo el plan especialmente para este año y sobre todo para el próximo año. Así que, bueno, es un tema que lo manejamos con mucho tiempo para poder organizarlo y sacarlo adelante. Es algo que ya, por lo menos, lo hemos implementado en Perú. Vamos a seguirlo trabajando allá en Perú y en otros países de Latinoamérica. Qué bárbaro, esta fiesta de la cultura es una fiesta, ¿no? Sí, así es. Y el acceso es infinito porque desde tu casa lo podés ver diez veces, lo podés ver toda la gente. Un espacio físico por ahí nos confina. Tenés que ir a ganar asiento y esto tiene su virtud, su flexibilidad respecto a una real. Así es, así es. Entonces, esta manera de reunirnos virtualmente y que nos ha unido y conectado con muchas personas dentro de nuestra plataforma, pues ahora sería muy, muy, muy bonito poder reunirnos, sobre todo de manera presencial. Esto va a llevar a que, dependiendo de la localidad donde se realice este evento híbrido, porque lógicamente lo haríamos virtual y presencial, de todavía mucha más comunidad a personas, tanto de la región donde se realice, como del mismo país. Y bueno, y hasta también puede ser oportunidad para que puedan ir invitados de otros países, que puedan ser parte del evento. Bueno, nosotros te vamos a seguir. Yo me meto en todos lados donde se pueda, ¿eh? Esto es gratis. Sí, sí, es verdad. Te vamos a seguir, Alan, en todos sus proyectos, en todo tu andar, que realmente es admirable. Admirable y digno de un gran aplauso virtual. Claro, y sobre todo porque muchos escritores somos escritores por hobby, ¿no? Por trabajo. Y esto de que sea gratuito, inclusivo, es lo único que ya le faltaba, porque ya tiene todas las connotaciones, tiene todas las herramientas de la feria. Así que bueno. A ver, Alan, hablemos por último, si puedes contarnos de los nuevos proyectos y se van a agregar nuevos países, ¿no es cierto? Tenemos todo el plan de trabajo de este año 2023, de las que vamos a seguir haciendo ferias para países nuevos, ediciones nuevas para países que ya hemos hecho el proyecto, tratar de trabajar con el tema híbrido, y pues alguna proyección a futuro es poder llegar a otros países en donde de repente tengan el alfabeto distinto a nosotros. Es un sueño. Es un trabajo que realmente nos va a tomar tiempo para poder hacerlo porque es una labor en la que tenemos que trabajarlo todavía muchísimo más, ¿no? Pero no es imposible. No, no es imposible. Y vos ya hiciste la parte más fuerte, la más impresionante, Alan. Ya nosotros nos unimos a colaborar. Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Estás refiriendo al idioma árabe, japonés, estos idiomas que tienen otro alfabeto, Alan? Sí, por supuesto. Así es. Interesante. A otros idiomas, ¿no? Que de repente no están allegados a nosotros, pero lo que pasa es que están conociendo también nuestro proyecto en otros países y pues es también una oportunidad para poder ingresar allá. Excelente, excelente. Bueno, bueno. Creo que ya está... ¿Un poquito, por favor? Creo que ya no vamos a tomar más el tiempo de Alan. Fernando, ¿qué te parece? Vamos despidiéndonos. Bueno, sí, un placer, Alan. Gracias, gracias. Gracias, disculpen. No puedo poner la cámara. Gracias. Gracias, igualmente. Les mando un abrazo. Chao, Alan. Un abrazo. Éxito. Chao. Chao, chao. Éxitos.